En Nava del Rey, el pasado viernes, ya se lo contábamos, el alcalde convocaba a todos los vecinos a una charla informativa sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Nava del Rey. Guzmán Gómez presentó el acto explicando la gran importancia que tiene para los vecinos la redacción del documento y dando la posibilidad de participación a cualquier asistente al acto. La charla estuvo impartida por uno de los arquitectos redactores de ese plan, José Antonio Florez. De su intervención se pudieron sacar varias conclusiones. Antes de la aprobación definitiva se quiere contar con la opinión de todos los navarreses que no es un documento que tenga que ser aprobado por una u otra corporación solamente, sino por el conjunto de los vecinos. El documento está a disposición pública en el ayuntamiento y el arquitecto municipal resolverá todas las dudas. El alcalde expuso todo el proceso del estudio del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la nueva corporación habiéndose reunido en varias ocasiones ya con los arquitectos redactores. La guardia es un documento que tiene que ser aprobado por una u otra corporación. La guardia es un documento que tiene que ser aprobado por una u otra corporación.